¿Qué es la fiesta de la Patronal? Uniendo a sus hijos, animándolos a levantarse, a seguir confiando, a no abatirse por las dificultades. Y todo esto lo que representa a la madre es también lo que María en la vida de los creyentes anima también a estar atento a lo que Jesús nos enseña. En estos tiempos que se escuchan tantas voces que por allí se siembran muchas dudas, hoy la invitación es a la confianza, a la paciencia y a una gran esperanza, ¿no? Porque estos tiempos son también de mucho crecimiento. ¿Hay un calendario de actividades? La celebración propiamente de la fiesta patronal es del 29, que es hoy, del 29 de noviembre al 8 de diciembre. Estos son los días en los que se celebra, diríamos, como esta novena, ¿no? Momentos de encuentro y que serán en cada una de las comunidades especialmente, de las comunidades de nuestra ciudad, de los barrios, de las capillas. Y será la gran fiesta el 7 de noviembre, el día anterior, que sería un viernes. Habrá un momento de encuentro aquí en la plaza, festivo, un momento de, diríamos, de prepararnos al día, a la fiesta, ¿no? O sea, será una vigilia. Y el 8 de diciembre, como lo hacemos todos los años, desde las 18 horas, desde allí de la Esplanada de la Doma, con las imágenes de todas las capillas, peregrinamos y celebramos la misa central de la festividad aquí en la plaza de nuestra parroquia. Haciendo la procesión por las calles, ¿no? Haciendo la procesión especialmente con todas las imágenes familiares, ¿no? Que sea un momento en el que le pidamos al Señor que acreciente nuestra fe, ¿no? Cuando por allí pareciera que desconfiamos de todos, allí María tiene que enseñarnos hoy a confiar, a saber esperar, a saber creer que el Señor no nos abandona, que también camina junto a nosotros.